Dice la función f de x igual a x cubo más ax cuadrado más bx tiene un extremo relativo en x igual a 2 extremo en x igual a 2 y un punto de inflexión en x igual a 3 entonces que dice de eso la función que se decírmela me voy a poner en modo tonto que pongo yo no sé la derivada dime lo que tengo que escribir f prima d pero tengo que escribir con los d2 ponen la función bueno, tiene ese f bien y que tiene un punto de inflexión en x igual a 3 que es la segunda derivada de 3 pero es f ah, vale esta va a ser bien venga pongo la primera derivada que sería 3x cuadrado más 2ax más b y ahora me dice que cuando x vale 2 vale 0 pues yo donde pone x pongo 2 y eso tiene que ser 0 y yo tengo una ecuación preciosa ¿y ahora qué hago? entonces espérate aquí tengo una ecuación nada más ¿a y la otra después de la segunda derivada ¿qué hago? f de la segunda derivada de 3 que sería 2 por 3 6x más 2a igual a 0 digo 6x 6x más 2a y ahora como dice que la segunda derivada en 3 vale 0 donde pone x pongo un 3 y eso tiene que ser 0 tiki tiki y ahora las pongo bonitas 3 por 4 12 más 4a más b igual a 0 y 18 más 2a igual a 0 a sería menos 9 y si a vale menos 9 me queda 12 más 4 por menos 9 más b igual a 0 12 menos 36 igual a 0 más b igual a 0 b sería 24 ahora lo voy a regalar ya está 24 24 ahora lo voy a regalar eso es así 27 20 20 20 20 Gracias.